¿Dónde están las peladas, las peladas? Y los pelados como yo Mira mi vida, que mañana tan serena, que mañana tan lluviosa, que me da gana de llorar Y confundido con el canto de la llave, confundido en tu presencia y tu figura angélica Esta mañanita de invierno me enguallaba, me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niña En este pueblo dibujé tantas mañanas, esos tiempos se me han ido, mas nunca los vuelvo a ver ¡Yo quiero saber dónde están los chulecitos! ¡Oye, chacha! ¡Ay, dame un besito! ¡Te lo pido, mi amor! ¡Ama, ma, 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 ma! ¡Un besito para sentirte en mi ser! ¡Ay, dame un besito! ¡Con todo el corazón! ¡Para que sepas como un hombre cuando se enamora con el alma, le entrega el cariño a una mujer ¡Mira que el alcalde se vuelve a nombrar! ¡Y unas gotitas con el que te haga igual! ¡Vamos pa' dentro, que nos vamos a mojar! ¡Para que estemos aquí de solitos, así yo te gaste mi cariño, pa' que tú te sientas más mujer! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ay, con el rocío de la mañana me divierto! El verano ya ha caído, pero el invierno ya murió De igual manera, yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo, y alegre me siento yo ¡Mira las nubes como estantes más indican! ¡Que quisieras saludarnos contemplando nuestro amor! Y son tan nobles que quizás no nos critican Ellas no sienten envidia, más bien sienten emoción Compadre, compadre ¡Ay, dame un besito! ¡Te lo pido, mi amor! ¡Ay, dame un besito! ¡Para que sepa como un hombre, cuando se enamora con el alma, le tenga el cariño a una mujer! ¡Mira que el cielo ya se vuelve a mojar, y una gotica empieza a caer! ¡Ahí vamos pa' adentro, que nos vamos a mojar! ¡Ahí vamos pa' adentro, que nos vamos a mojar! ¡Para que estemos bien solitos, así yo entregarme mi cariño, para que tú te sientas, ¡no, mujer! ¡Viva Colombia, patria mía!